Ante la aplicación del Jefe del Estado, producida entre otros factores por el avance importante de las fuerzas republicanas en las últimas elecciones europeas, desde el Partido Comunista de España hacemos un llamamiento a la apertura de un proceso constituyente, de un proceso que dé la capacidad de decidir al pueblo soberano. Por eso exigimos la convocatoria de elecciones anticipadas a cortes constituyentes, para que se pueda, de una vez por todas, decidir entre monarquía y república y por eso hacemos un llamamiento a la ciudadanía a movilizarse, a llenar las calles y plazas de España para exigir este proceso constituyente. Es el momento de tomar la palabra, es el momento de pasar a la acción, es el momento de exigir la Tresera República. Salud y república.